Buen día mi gente ya finalizamos febrero a mi parecer no tan caluroso como el año que nos dejó esta vez no mostraré ninguna colección no saldré a la calle a recolectar pequeños opiniones de la gente sino esta vez recordaré sobre mi taller de fotos que llevé el profesor nos indicó que llegamos a la calle a conseguir buenas imágenes en esos tiempos yo siempre pasaba por la Panamericana y veía a los chicos en los semáforos que hacían sus piruetas me gustó bastante como era su labor que ellos realizaban piruetas por los aires un día tuve que realizar esa función y les pedí que me ayuden fueron muy amables todos me ayudaron sin esperar nada solo les dije les entrego las fotos a su correo les mostraré la foto les iré comentando más sobre cada detalle de esta espero les guste y seguimos, seguimos, seguimos vamos a ver Gracias por ver el video. Sus piruetas son increíbles, es algo que resalta siempre en los semáforos de nuestra gran ciudad, Lima. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.